Ahorita son los únicos inscritos, adelante Xochitl y si no hay más oradores, procederemos entonces ya a la votación nominal. Muchas gracias, presidenta. No hay duda que poner en la Ley General de las Niñas, de los Niños, el derecho a un ambiente sano que se eduque en materia de cambio climático es un acierto extraordinario. El gran tema es cómo lo traducimos a políticas públicas. Hoy los niños de Nuevo León se asfixian en contaminación. La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo por el combustible que se produce en la refinería de Pemex y en la termoeléctrica de Tula. En la última visita, la secretaria de Energía nos comentaba que para el 2035 Estados Unidos tiene planteado el 100 por ciento de su energía provenga de fuentes limpias. Eso realmente es muy acertado para proteger la salud de las niñas y de los niños. Vamos a educar a los niños, los vamos a sensibilizar de que el planeta tiene un grave problema por por el incremento de la temperatura y los niños se lo van a tomar en serio. Los niños están preocupados por el planeta, los niños están preocupados por su futuro. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros como senadoras y senadores es traducirlos a leyes mucho más contundentes para realmente hacer realidad el sueño de los niños, aspirar a un ambiente más sano. Así es que ojalá en la próxima reforma energética podamos conversar con seriedad sobre el impacto de los combustibles fósiles en el medio ambiente y sobre el potencial que tiene México, más allá de la retórica, el enorme potencial que tiene México en materia de energías limpias. Muchas gracias.